La comunidad científica mundial enfoca su mirada en la variante Delta de COVID-19. La mutación del virus obligó a países a retroceder las reaperturas y reconsiderar las medidas epidemiológicas. Con tan solo 18 casos diarios, las autoridades de la ciudad de Sydney y Nueva Gales del Sur en Australia decretaron una cuarentena total por dos semanas. Las medidas parecen exageradas para un país que tiene un promedio semanal de cero muertes por COVID-19 desde octubre del 2020. Tenemos que estar preparados para que los números reboten y también tenemos que estar preparados para que los números suban considerablemente. Porque, como muestra la experiencia con esta cepa, estamos viendo casi un 100% de transmisión dentro de los hogares y estamos viendo una tasa de transmisibilidad muy alta. Ese aumento considerable que temen las autoridades es la realidad que vive Indonesia. En menos de dos semanas, el promedio de nuevos casos diarios se duplicó de 10.000 a 20.000 nuevos contagios y alrededor de 500 defunciones cada 24 horas. La variante Delta del virus es responsable por estas trágicas cifras. Delta es la más transmisible de las variantes identificadas hasta ahora. Se ha identificado en al menos 85 países y se está extendiendo rápidamente entre las poblaciones no vacunadas. Estamos comenzando a ver aumentos en la transmisión en todo el mundo. Más casos significa más hospitalizaciones, estirando aún más a los trabajadores de salud y los sistemas de salud, lo que aumenta el riesgo de muerte. A pesar de haber inmunizado al menos 10% de su población, el presidente de Sudáfrica decidió reimponer los toques de queda a nivel nacional y restaurar la prohibición de venta de alcohol. La evidencia que tenemos es que la variante Delta está desplazando rápidamente a la variante Beta, que ha sido dominante en nuestro país hasta ahora. Estamos en las garras de una ola devastadora que, según todos los indicios, parece que será peor que las que han precedido. El pico de esta tercera ola parece estar más alto que las dos olas anteriores. Inclusive el gobierno de Israel, el primer país en alcanzar la supuesta inmunidad de rebaño, decretó nuevamente el uso de la mascarilla en espacios públicos. Y los epidemiólogos chilenos sugirieron al gobierno nacional volver a cerrar el país a los extranjeros. La capital, Santiago, permanece bajo confinamiento y el riesgo de propagación a otras provincias es latente. La variante que primero fue identificada en la India puede ser contrarrestada con las vacunas aprobadas por la OMS. Según los últimos estudios, jóvenes no vacunados y personas mayores de 50 con una sola dosis son los más susceptibles al virus. Su alta transmisibilidad puso a correr a los gobiernos del mundo. Nuevas medidas epidemiológicas y más vacunas son el orden del día en esta nueva etapa de la pandemia del COVID-19. Para Econews, Luis Alberto Martínez.